El contador José Alfredo Salgado, aquí con nosotros en este espacio, también, ¿cómo estás? Con el gusto, Salvador. Qué bueno, me da, también mucho gusto a mí. Así es, aquí estamos a la orden. ¿Cuál es el tema de hoy? Tema participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, Salvador. Un derecho que tenemos todos. Todos como trabajadores, efectivamente, siempre y cuando laboremos en una empresa que persiga fines de lucro. Por ejemplo, tu servidor es trabajador de la Universidad del Estado, pero la Universidad del Estado no persigue fines de lucro, el gobierno del Estado, los municipios, los organismos descentralizados. No son organizaciones que persigan fines de lucro, sino más bien la prestación de un servicio o satisfacer necesidades, Salvador. Entonces, los trabajadores que sí estamos en una empresa con fines de lucro, estamos... Tienen derecho. Es un derecho adquirido. Tienen derecho adquirido del año 2016, Salvador. Es importante ese punto, que todos aquellos trabajadores que hayan laborado para un patrón, ya sea persona física o moral, durante el año 2016, no importa que ahorita ya no estén laborando, tienen el derecho de percibir el reparto de utilidades de acuerdo a la fórmula que está establecida en la Ley Federal del Trabajo, que indica que del 100% de las utilidades a repartir, el 50% se le debe de repartir a los trabajadores en proporción a los días trabajados. No importa el salario de cada trabajador. Una mitad se reparte entre todos los trabajadores en base a los días trabajados. Otra mitad se reparte ahí sí en base a los salarios que cada trabajador perciba. Son dos bolsas las que se hacen derivado del importe total de la PTU y sobre eso es lo que tiene el trabajador derecho a percibir, dice la ley, durante los 60 días después de que se presentó la declaración anual. Es decir, para las personas morales el plazo se vence a más tardar el 31 de mayo y para las personas físicas se vence hasta el 31 de junio. Ojo, amigos empresarios, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha anunciado que va a llevar a cabo campañas exhaustivas para verificar que efectivamente les estén entregando las utilidades a los trabajadores que les corresponden y para ello en caso de que no haya sido así, van a los patrones, los empresarios que no hayan repartido las utilidades, se van a ser acreedores a una multa que va desde los 250 salarios mínimos, ahora unidades de medida de actualización, la UMA, hasta los 5 mil salarios mínimos. Esto implica que cuando menos 18 mil pesos es la multa mínima y dependiendo el número de sus trabajadores, sus ingresos, puede llegar hasta más de 350 mil pesos, Salvador, la multa por no entregar en tiempo las utilidades a los trabajadores. Ojo, empresarios, hay que estar muy atentos y puntuales a cumplir con esta obligación y a darle el derecho a los trabajadores. La empresa entonces tuvo una utilidad durante el ejercicio fiscal 2016 y tiene… Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Muy bien, y tiene hasta el 31 de mayo para entregar esa utilidad. Persona moral. Para las empresas morales. Persona física hasta el 30 de junio. 30, ajá, 30 de junio, exactamente. Exactamente. Y si un trabajador entonces no recibe, puede acudir ante la instancia a reportarlo, a denunciar… Claro, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a denunciar ese hecho, esa responsabilidad que no cumplió el empresario y derivado de ello, pues la Secretaría del Trabajo llevará a cabo las revisiones correspondientes y es cuando va a proceder la multa, Salvador. Te preguntaba hoy en la tarde, Meritza Iglesias, en este mismo espacio, ¿qué pasa con las empresas outsourcing? Es un tema delicado, mira, yo creo en las outsourcing porque yo como despacho soy outsourcing de manera natural. Las empresas que podemos identificar más plenamente como outsourcing son las prestadoras de servicios de limpieza y las prestadoras de servicio de vigilancia. Son en esencia las empresas outsourcing más comunes y más naturales, pero desafortunadamente se ha dado por crear planeaciones fiscales a través de dichas empresas precisamente en primer lugar para disminuir la utilidad de la empresa y pagar menos impuestos y en consecuencia, pues también el reparto de las utilidades a los trabajadores es mínimo ¿Por qué? Porque precisamente la base para el reparto de las utilidades es la misma base que para el cálculo del impuesto sobre la renta, es decir, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas te da la base para el impuesto sobre la renta y esa misma base es la que se considera para el ISR. Entonces muchas empresas que llevan a cabo planeaciones fiscales agresivas, pues contratan los servicios de las outsourcing y a esas outsourcing que tienen a los trabajadores contratados, pues les dejan una utilidad mínima. Cuando la empresa, vamos a decir, la empresa principal tiene grandes utilidades pero no tiene trabajadores, las empresas que tienen muchos trabajadores tienen utilidades mínimas o inclusive hasta pérdidas fiscales y si hay pérdida fiscal, pues no hay base para poder repartir utilidades, Salvador. Los que se emplean, los trabajadores tienen que establecerse claramente al momento de firmar sus contratos, ¿a quién le va a prestar el servicio? Sí, sí, desafortunadamente ahí el trabajador desde que llega a solicitar su empleo, pues está empleándose con una persona moral, con capacidad jurídica propia, independiente a la persona a quien le va a prestar sus servicios y en todo caso es en ese momento cuando tendría que revisar sus condiciones laborales, sus condiciones de salario, de prestaciones, obviamente tienen que ser cuando menos las que están establecidas en la Ley Federal del Trabajo pero desafortunadamente sabemos que esas prestaciones establecidas en esta normatividad, pues realmente están rebasadas en todos los temas económicos y financieros y desafortunadamente no alcanza para la subsistencia de un jefe de familia, por eso muchas empresas otorgan más prestaciones pero desafortunadamente esta estrategia fiscal para disminuir el pago de los impuestos a través de contratación de servicios de outsourcing pues conlleva a que el trabajador también se ve disminuido en el reparto de una utilidad que él trabajó para también generarla él aportó su conocimiento, aportó su trabajo manual, mecánico para llevar a cabo esa generación de la utilidad que desde luego le corresponde a los socios de las empresas por haber arriesgado su capital pero también de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues el trabajador es un elemento indispensable en cualquier organización, en cualquier empresa para que genere las utilidades correspondientes también tiene ese derecho adquirido así es, gracias contador al contrario y para nuestros amigos que nos ven, ya no hablamos de política bueno ya, le hicimos llegar los mensajes de WhatsApp todos, todos, todos los mensajes les agradezco mucho todos los mensajes que nos hacen llegar eso significa que nos siguen ¿Dónde está? Ahí estamos Con todo gusto, Salvador Gracias por venir esta noche también Regresamos después de la pausa